Hola amigos como están? Les saluda Josué Lemus de JL Tendencias En esta ocasión vamos al review de este bonito Moto G24 Power Ya vieron el unboxing, el cual voy a dejar aquí una pestañita para que puedan ir a ver este unboxing Amigos también les recuerdo estar suscritos al canal, darle click a la campanita de notificaciones Para que cada vez que suba un video sean notificados Y síganme en mis redes sociales como JL Tendencias Amigos sin nada más que decir, vamos al review de este bonito Moto G24 Power Y todas sus características ahora Amigos como podrán ver aquí está el Moto G24 Power Vamos con la parte física En la parte trasera está su cámara principal de 50 megapíxeles Su cámara macro y el flash, esa es la parte trasera Del otro lado se encuentra el botón de apagado incendido con sensor de huella Volumen más, volumen menos En la parte inferior cuenta con micrófono Conector USB tipo C Datos y carga Y altavoz En la parte superior cuenta con el logo de Dolby Admon El cual nos indica que ya tiene esta certificación para un excelente sonido Algo que siempre Motorola se ha caracterizado Y la conexión de auriculares Ya que este sí cuenta con esta conexión En el otro lado cuenta En esta parte cuenta con Con la bandeja SIM Y micro SD Vamos a ver Estos vienen liberados de fábrica Me imagino que traen para dos SIM Ahorita vamos a ver Y la parte frontal Su cámara es Perdón En la parte frontal su pantalla De 6.6 pulgadas La cual todavía no le he quitado la pegatina Ahorita la vamos a quitar Y en este momento la vamos a quitar Ahí está Ya es oficial Ahí está Como podrán ver En la parte superior de la pantalla Cuenta con su cámara Altavoz Y el sensor Como podrán ver Esa es la parte física De este bonito teléfono Ahora vamos con las características técnicas De este teléfono Procesador Cámara Apertura Y otras cualidades Que este bonito Motorola Trae El cual es el Moto G24 Power Este bonito teléfono Viene en dos colores El cual son Azul glacial Es el azul que tengo en este momento Con que estoy realizando el review Y el azul medianoche En estas dos presentaciones Viene este bonito Moto G24 Power Característica del Moto G24 Power Cuenta con una cámara De 50 megapíxeles Y una macro de 2 megapíxeles Cámara frontal de 8 megapíxeles Procesador MediaTek Helio G85 Batería y carga 600 miliamperios hora Carga turbo power De 33 watts Dimensiones y peso 74.53 x 163.49 x 9.04 milímetros Con un peso de 197 gramos Cuenta con una pantalla LCD de 6.6 pulgadas Resolución HD 1612 x 720 píxeles Tasa de refresco de 90 Hz Protección Panda Glass Cuenta con lo adicional Que ya les había mencionado Sensor de huella lateral Jack de 3.5 milímetros de audio Altavoz estéreo Sonido Dolby Admon Bluetooth 5.0 Wi-Fi 2.4 Y 5 GHz Estamos con la cámara frontal De este Moto G24 Power Esta cámara frontal me gustó bastante Porque capta muy bien los colores Y los detalles Hago un zoom Capta muy bien todavía Los detalles de mi barba De mi rostro Incluso detalles de la playera Ahora con el modo retrato Contamos con varias opciones Porque el modo retrato Pueden tener un desenfoque Desde 1 hasta 100 Acá les muestro el desenfoque Con 30 y con 100 Tanto en el 30 como en el 100 La silueta El entorno El desenfoque Lo agarra muy bien Perfecto Son unos pequeños detalles Que tal vez Más al detalle Por ejemplo En una parte de las orejas No lo agarran Al 100 Pero para una bonita foto Selfie Estamos bien Muy bien en el modo retrato Y en el modo normal En la fotografía de día Seguimos con la cámara frontal Ahora de noche Como podrán ver La foto normal Y la foto con flash Estas dos fotos Fueron tomadas A la misma hora Me gustó algo Que se mantienen los colores En las dos fotografías Y no hay ningún problema Ya de noche Si hacemos un acercamiento Ya se ve ruido Ya no se ve tanto detalle Como de día Esto es lo normal Con estas cámaras De 8 megapíxeles En una cuestión De poca luz En este caso Ya en la noche Seguimos con el apartado De la cámara frontal Como podrán ver Aquí estoy tomando un video Se ven muy bien Los colores Se ven muy bien Los detalles Me gustó bastante Porque capta los colores Tal como yo los estaba viendo Ya cuando está Contraluz Si va a cambiar un poco La cuestión Eso le sucede A cualquier cámara Pero en la cuestión De video Estamos muy bien de día El video de noche Si sufre un gran castigo Con la cuestión del ruido Ya no se ve tan detallado Mi rostro Ni la barba Ni la ropa Que tengo puesta Como podrán ver El ruido Está en todas partes Es normal En esta situación Con estas cámaras De 8 megapíxeles Déjenme decirle Que esta cámara frontal No tiene la opción De flash Como los otros celulares De Motorola Recordemos Que este es un teléfono Básico Estamos con la cámara De 50 megapíxeles Como podrán ver Los colores Los capta muy bien Los detalles Están excelentes Al momento De hacer un zoom Pueden ver Que los detalles De mi rostro De la playera Están muy bien captados Hay un desenfoque Sutil Al fondo Pero no No obstruye Lo que son La calidad En los colores Porque al fondo Están los árboles Las copas De los árboles Se ven muy bien Incluso se ve El apartado Del cielo Y las nubes Seguimos con el apartado Retrato En la cámara principal Como podrán ver Esta nos da una opción De desenfoque De 1 Hasta 100 Acá lo tengo En 30 Que es lo que trae Fábrica Hasta 100 Los colores Están muy bien Se detalla muy bien En la cuestión De mi rostro Excelente La misma palabra Lo dice En modo retrato Es resaltar Nuestro rostro Como podrán ver Si ha ampliado Las fotografías En el modo retrato El entorno Lo agarra muy bien Hay algunas partes Donde el desenfoque No agarra muy bien Pero son partes Muy pequeñas Que no tienen Mayor relevancia En esta ocasión Los colores En la parte de atrás Se mantienen Como en la casa Y algunas paredes De atrás Pero ya lo que es El cielo Ya no se ve En la calidad Como en la fotografía Principal En la fotografía normal Pero lo demás En el modo retrato Los colores Se mantienen muy bien Al momento que ustedes Desean tomarse una foto Y subirla a sus redes sociales Siguiendo con el apartado De fotografías En esto nos encontramos Ya en una situación de noche Como podrán ver Donde dice foto Es la foto normal Y donde dice flash Ya fue tomada Con el flash Ambas fotos Están muy bien La foto normal Los colores Se mantienen muy bien Tanto de mi persona Como en el entorno Ya con la foto flash Los colores de mi persona Se mantienen Pero ya el entorno De atrás Ya cambia un montón Esto es por el efecto Que realiza el flash En cualquier cámara Si hago un acercamiento Se va a apreciar ruido Como siempre En estas cámaras Y en toda cámara Ya la oscuridad Viene a afectarles Con la cuestión de ruido Pero no es un ruido Muy grande A pesar que es un teléfono De gama básica Como podrán ver A un acercamiento Y los detalles Se ven muy bien Hay un ruido Si Pero no es un ruido Que vaya a afectar A la fotografía Este teléfono De gama básica Cuenta con el modo noche No es un modo noche Tan profesional Como sus hermanos mayores Pero lo tiene Como podrán ver En la fotografía normal La iluminación Está bien Pero ya en el modo noche Cambia un poquito Y como nos damos cuenta En el azul del cielo Como podrán ver Hago un acercamiento Y es donde se ve La diferencia Entre el modo noche Y el modo normal Ya que se ve el cielo Un poco más iluminado A diferencia Del modo normal Seguimos con el apartado De la cámara principal En esta ocasión El modo retrato De igual manera Ahí están los 30 y 100 Como podrán ver En ambas fotografías Ya se ve un ruido Esto es normal En esta situación De poca luz Con todas las cámaras Los colores De mi rostro De mi playera Se mantienen muy bien Tanto en 30 Como en 100 El desenfoque En 100 y 30 Y en la parte de atrás Ya hay un ruido Como les explicaba Esto es normal En esta situación De todas las cámaras Con poca luz Y no llegamos Con este teléfono Que es un teléfono De gama básica A pesar de esto No nos va a dejar De tomar unas impresionantes Fotografías Para que podamos compartir Con nuestros amigos En nuestras redes sociales Como podrán ver Seguimos con la cuestión De la cámara principal Ahora con el video Como podrán ver Ya está el atardecer Ya se ve un poco de ruido Esto es normal Con estas cámaras Y con otras cámaras Que en realidad La noche No les favorece mucho Dependiendo por el sensor Y el pixelaje De cada cámara Pero a pesar de eso Les va a servir bastante Para tomar un videito Y compartirlo En sus redes sociales Ya con el zoom Por 4 Como podrán ver Ya hay bastante ruido Ya hay una gran distorsión Esto así es Este es un teléfono De gama básica Pero aún así Van a poder tomar video En una cuestión De poca luz Y poder compartirlo Este teléfono También puede activar El modo flash Al momento de grabar video Que les va a ayudar Un poco más A captar ciertas cosas Amigos Les dejo esta parte Del video Y seguimos Con el análisis De este bonito Moto G24 Power Seguimos con la cámara rápida Como podrán ver Yo grabé este atardecer Está grabando A una velocidad Por 4 ¿Por qué graba por 4? Porque el teléfono Es un teléfono De gama básica Al momento de hacer El procesamiento De estas imágenes En fotogramas El teléfono Por el procesador Que tiene No podía procesar Más fotogramas Por segundo Por eso Solo tiene Una velocidad Por 4 Como podrán ver Esto lo grabé Yo para ver El atardecer Me tardé Una hora y media Una hora Treinta minutos Para poder grabar El atardecer Yo en este punto Yo grabé Con la velocidad Normal del teléfono En este momento Yo aceleré La velocidad Por medio Del programa De edición En el cual Yo edito Mis videos Aceleré un poco El video Para que ustedes Podían ver Ese bonito Atardecer Pero la velocidad De esta cámara rápida De este teléfono Es por 4 A diferencia De sus hermanos mayores Que pueden venir Y manipular La velocidad Como los X Que pueden manipular La velocidad Desde 4 Hasta por 32 Eso solo En la gama Alta de Motorola Con el apartado De cámara lenta Algo que me gustó Y está ahí Es que este teléfono No graba El audio De la acción Esto ayudó Muy bien Para grabar El detalle Al momento Que se está Encendiendo El fósforo Simplemente Tuve que enfocar Un poco La cámara Para que pudieran Apreciar El momento De la inición Esto ayudó Un montón Ya que recorremos Que en el review Del moto 84 5G Si graba El audio Y que sucede Cuando graban El audio O dan esta opción No graba Al detalle Al momento De la inición Como podrán ver Ahí estoy Encendiendo El fósforo Se ve muy bien Como va Encendiendo Lentamente Si acercamos Si acercamos Un poco Más El serio Va a haber Un poco De desenfoque Por eso Lo hice A esa distancia De esta parte De la cámara Lenta Se ve muy bien Por el precio Del teléfono Y la cuestión Básica De este teléfono A la cámara Lenta Le doy Un 9 A diferencia Del moto 845G Que no No me convenció En esta cámara Lenta Pero acá Este teléfono Me sorprendió A pesar que es un teléfono De gama básica Seguimos con lo que es La cámara macro Como podrán ver Hay que tener Una buena iluminación Para esta clase De fotografías Como podrán ver Ahí le tomé Una foto Al fósforo Quemado Hice un zoom A la cabeza Del fósforo Donde está quemado Y hasta la ceniza Y como podrán ver Se ven ciertos detalles Ya se ve un poquito De ruido Pero se mantiene El detalle De ahí se distingue Los pequeños orificios De la cabeza De fósforo Si ya le agregamos Más iluminación Con el flash Que trae la cámara Se van a apreciar Más detalles El ruido Se prevalece Pero desaparece Un poco Como podrán ver Se ve más detallada La cabeza De fósforo Quemada Esto es la cuestión En la cámara macro La cámara nos trae Desde cámara lenta Video Foto Retrato El modo pro El cual trae Su enfoque automático Balance de blancos Temporizador Trae lo que es el ISO Y la cuestión de sombras En más Nos trae panorámica Cámara rápida Y modo noche Estas son las opciones Que nos trae en cámara En la cuestión Del apartado de video Nos trae simplemente Lo que es video En fotografía Y así nos trae Una cuestión De filtros Para que podamos ir Viendo cual es Que nos favorece Al momento de tomar Una fotografía Esto en el apartado Lo que es cámara En la parte superior Nos trae lo que es Poder poner De distintos tamaños La fotografía Como podrán ver También nos tiene Lo que es HDRM Lo podemos quitar O agregar En fotografía Nos da varias opciones En toda la pantalla En 9.16 También nos da El 3.4 Y nos da Lo que es El 1.1 Entonces Como podrán ver Yo ahí lo voy a dejar En 9.16 Lo que traía Ahí lo voy a dejar Esto en el apartado De cámara Al desplegar La barra de tarea Nos trae lo que es Colocar linterna Voltear pantalla Nos trae también Lo que es grabar pantalla Es otra opción Que trae este teléfono El Dolmy Admon En que aplicaciones Queremos usar Lo que es el micrófono También nos trae Compartir pantalla Por medio de wifi Son una de las opciones Que nos trae también En el despliegue De la barra de tareas Amigos Llegamos al final De otro video En el cual pudieron Conocer este bonito Moto G24 Power Amigos Les recuerdo Estar suscritos al canal Dale click a la campanita De notificaciones Para que a exclusión De videos Sean notificados Y síganme En mis redes sociales Como JL Tendencias Amigos Nos vemos en un próximo video Chao Amigos Aquí les dejo Otras sugerencias De videos De la marca Motorola Para que ustedes Puedan ver Los respectivos reviews De estos dispositivos